Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien cuidándose en casita. Esta semana nos corresponde una cápsula de aprendizaje de historia. El camino hacia la independencia. Recuerden que este periodo está dividido en tres periodos. Patria vieja, reconquista y patria nueva. En esta cápsula de aprendizaje vamos a ver todas las características, hitos y personajes de la patria vieja. Recuerden enviar sus respuestas al correo que estamos muy atentos a revisar. Besitos. ¿Cuáles fueron las causas externas para la independencia de Chile? Bueno, algunas de las influencias de las ideas revolucionarias que veían nuestros criollos, los hijos de los españoles que eran enviados a estudiar fuera de Chile, se empaparon de las nuevas ideas de liberalismo, ¿verdad? De la revolución francesa, de la independencia de Estados Unidos. En España se crearon juntas de gobierno para así hacer más fuerte el poder del monarca, monarca o rey. La invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808. Recuerden que él toma prisionero a Fernando VII. Y ahí los patriotas ven una posibilidad de independencia. Y la oposición de los criollos a Napoleón a formar juntas de gobierno. Esas fueron algunas de las causas externas que llevaron el camino hacia nuestra independencia. La diapositiva 3 nos muestra las causas internas que se produjeron para la independencia de Chile. Entre ellas tenemos el descontento criollo y las ideas ilustradas. Tenemos la conciencia criolla y sentimiento nacionalista. Y las disputas internas por los puestos de gobierno y el favoritismo peninsular. Como ya les había comentado en la introducción, la independencia de Chile se divide en tres grandes periodos. Cada uno con hitos muy importantes. Aquí llamamos hitos, sucesos importantes en la historia. ¿Cuáles son? Patria vieja, de 1810 a 1814. Y el primer hito importante, primera junta de gobierno. De 1814 a 1817, la reconquista. Que comienza con el desastre de Rancagua y termina con la batalla de Chacabuco. Y desde 1817 a 1823, está el periodo de la Patria Nueva. Que comienza con la batalla de Chacabuco y termina con la renuncia de Bernardo Higgins después de haber estado en el poder. La diapositiva 6 nos muestra los hechos más importantes que se produjeron durante la patria vieja. Se inicia el 18 de septiembre de 1810, con la formación de la primera junta de gobierno. Después de términos generales, durante este periodo se plantean tres posiciones. Las obras de la primera junta de gobierno en relación a la defensa del territorio. Decretó el libre comercio en febrero de 1811, que abrió los puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo al comercio con naves amigas, aliadas y neutrales de España. Recuerden que nos habían impuesto un monopolio comercial. Se dispuso la liberación de derechos aduaneros por un año y medio a los libros, planos, cartas geográficas, sables, pistolas, espadas, fusiles, cañones, pólvoras, balas y demás pertrechos de guerra, imprentas, instrumentos y máquinas de física, matemática, herramientas y máquinas industriales. ¡Gracias!